La avalancha que hubo el sábado, ahí nos tienen en alarma, esperando pues que no vaya a pasar a mayores. Estamos ahí solicitando la ayuda del gobierno para que nos ayude especialmente para recuperar la malla vial, ya que fue totalmente destruida, tanto las vías intermunicipales, la vía que comunicamos, comunicada al municipio de Jericó con Socotá, igualmente la vía con, había el municipio de Chita. Estamos totalmente incomunicados con la mayoría de veredas del municipio. Las fuertes lluvias que han ocurrido en los últimos días han sido muy fuertes y ha destrozado totalmente nuestra malla vial, nuestras vías. Han habido muchos daños en viviendas, deslizamientos. Es la comunicación a esta hora de la tarde con el alcalde Jericó en el departamento de Boyacá y por supuesto esperamos que llegue ayuda a los habitantes de este momento.